me contaron de un hombre mirando a su país desde el otro lado del río me hablaron de dejar la casa, de dejar la patria, de mirar de lejos me dijeron también, este fue el último paisaje que vio mi papá en libertad mis primeros recuerdos son de sacrificio, de dolor yo no sabía que estábamos en dictadura, no podía utilizar esa palabra seguramente a los 6 años habré ya empezado a disparar con escopeta y cualquier auto que se estacionaba tenía que anotar el número de chapa papi me pidió ese trabajo con papá sentía que no tenía absolutamente miedo de nada entró al departamento y me dijo que secuestraron a tu papá yo sentía que era el fin y en el medio la infancia siempre la infancia